Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Azorius de encantamiento es un mazo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de jugar porque tiene dos cartas que me fascinan, como son el de brillo inquisitivo que reduce el coste de los encantamientos y también de las aperturas de salas. Por dos es un 2-3 además y el mismo es encantamiento, o sea, como que lo tiene todo súper sinérgico para este mazo. Y la domadora de Gremlins, otra carta que me encanta, que mucha gente, digamos, menospreció al principio cuando salió en esta colección, pero yo ya sabía que iba a ser muy buena porque es cada encantamiento que entra en juego bajo tu control, que eso es lo que es la habilidad de inquietante, pones el token 1-1 y es muy fácil meter 1, 2, 3 encantamientos en un mismo turno y llenar la mesa de Gremlins y ganar con ellos. Los Gremlins, mira qué monos son, ganan las partidas, o sea, llenas la mesa de Gremlins y tienes bloqueadores, tienes atacantes, tienes una molestia muy grande, así que es muy importante el brillo inquisitivo por la reducción de costes y es muy importante la domadora por la posición dominante en mesa que te va a otorgar. Luego además tenemos cartas súper sinérgicas con encantamientos, como por ejemplo, primero sería la saqueadora optimista por esos contadores más 1-1 que va a hacer que todas nuestras criaturas crezcan, la rastreadora de entidades que tiene destello y es la que te va a dar la ventaja de cartas, es la verdulera. Si sabéis quién es la verdulera, pues había una cosa parecida en verde que salió en la primera colección de Magic y era parecido a esto, salvando las distancias, bueno, muy querida por todo el mundo la verdulera. Y luego también esto nos da ventaja de cartas siempre que entran criaturas de fuerza 2 o menos bajo tu control, una vez por turno, solamente una vez por turno, pero combina de lujo con, por ejemplo, la domada de Gremlins. Juegas un encantamiento, pones un Gremlins y con la inocencia imperecedera robas carta. Es un 2-1 vínculo vital, vínculo vital es relevante y aunque muera vuelve como encantamiento. Al volver como encantamiento, al entrar en juego como encantamiento otra vez, se dispara la domadora, se dispara la saqueadora, vuelvo a insistir, inquietante es cuando entran en juego los encantamientos. Entonces cosas como la inocencia imperecedera te van a venir bastante bien y que esto sea un encantamiento también ayuda bastante. Vale, y lo demás que tenemos son Removals o cartas de protección, ¿vale? Primero, de Removal, lo más importante, Protegido por Fantasmas, una de las mejores cartas de esta colección sin duda, de la última colección de Magic, de Dashmarn. Exilia Creatura, más 1-0, vínculo vital, rebatir 2, bueno, no exilia Creatura, exilia permanente, o sea, cualquier permanente, cuidado con esta carta, que es muy buena, la única pega es que tiene que encantar una criatura. Es un aura, aura que encanta a criatura, y ya sabéis lo que digo siempre, las auras son las peores cartas de Magic, pero es que esta tiene tantas virtudes que compensa la pega de ser un aura de largo, ¿no? Bien, luego tenemos también un par de copias de osificación que se pone, es un aura, pero se pone sobre tierra, así que no es tan peligrosa. Obviamente las auras sobre criaturas son muy malas, las auras sobre tierras no son tan malas. Ojo, tierra básica, cuidado, 5 llanuras, 5 islas, y no tenemos más tierras básicas, cuidado con ese pequeño detalle que no se nos olvide. Luego tenemos también, de protección para nuestras criaturas, el rescate de fragmentista, pensad que si yo a una criatura le pongo protegido por fantasmas va a ser difícil matarla, pero con esto ya es imposible, ¿no? Porque le damos ese antimaleficio, además es encantamiento, tiene destello, más uno, más uno, o sea, súper sinérgico. Luego tenemos ya para pegar y ganar partidas, armadura etérea, más uno, más uno por cada encantamiento, casi todo lo que tenemos son encantamientos. Y vuelo feérico, más uno, más cero, volar, destello, o sea, puede jugar a velocidad instantánea, y da también antimaleficio, o sea, que es otra carta protectora, al igual que es el rescate de fragmentista, ¿vale? Tenemos estas dos cartas de protección para nuestras criaturas, esta además da volar, que también puede ser bastante útil. Y luego la tierra, la tierra que es encantamiento, no se está jugando en ningún mazo de encantamientos, porque entra girada y lastra mucho el mazo, ¿vale? Y no está jugándose en ningún mazo, ni en blanca verde de encantamientos, ni en blanca azul de encantamientos, ni en blanca negra de encantamientos, que también la he visto, ni en blanca roja de encantamientos, en ningún mazo de encantamientos se está jugando la tierra encantamiento, lo cual me parece increíble y me huele la cabeza. Pero es cierto que no merece la pena, porque entra girada y lastra, aporta menos de lo que cuesta el meterla en mesa. Este mazo puede salir muy, muy bien, darnos partidas muy bonitas, y es lo que espero, que nos salgan partidas muy bonitas y que no nos ganen de segundo turno muchas monorreds, ¿vale? Es un mazo muy bueno, está cosechando, por cierto, muy buenos resultados, haciendo top 8 en challenge de Magic Online este fin de semana, mazo excepcional, y ganando ligas también del Magic Online, lo he estado viendo ya en varios sitios, y vamos a ver si tenemos esa suerte y nos da buenos resultados. Vale, salimos nosotros, la mano es buena, nos falta el doble mana blanco, ¿vale? para la inocencia imperecedera, pero bueno, es lo que hay. Con doble domadura de Gremlins, a lo mejor los Gremlins ganan la partida. Si el rival sale súper agresivo, montaña bicho, no tenemos mucha respuesta para eso, la verdad. De primeras me gustaría grabar una llanura, para tener dos manas blancos y poder jugar la inocencia imperecedera, y luego ya veremos. Por cierto, la inocencia imperecedera, el ser encantamiento, dispara la habilidad del Gremlin, y el Gremlin dispara la habilidad de la inocencia imperecedera. Vale, malas noticias. Malas noticias, vas a ir con la isla para que el rival no tenga ni idea de a qué se enfrenta de primeras. Malas noticias, no tenemos ni vínculo vital, ni removal. A ver si tenemos suerte y nos lo robamos. Porque él seguro que va a hacer, nos puede matar de segundo turno, anda, esta sorpresa. Estoy viendo alguna vez jugar el mono en estos mazos, pero no lo veo yo nada claro, sinceramente. Vale, pues hallamos con la domadora de Gremlins. Y deberíamos jugar la inocencia imperecedera al siguiente turno, y bloquear con ella sí o sí, 100%. La verdad es que la salida del rival es malísima. Ataca con todo. La salida es malísima, como os digo, es terrible. No va a ningún lado con esto. Yo creo que es mejor bloquear... Es mejor que nos ponga una rata 1-1, porque nosotros vamos a poner Gremlins. Y nos da un poquito igual, pero es peor esto que le dé ventaja de cartas. Y ya está, juegas esto y ganas, ¿no? Nos falta el mana blanco. Nos faltó el mana blanco para poder hacer la inocencia imperecedera, pero... Es cierto que esto, esto ya es media partida. Me lo puedo guardar para algo más importante, ¿no? 5 cartas blancas en mano, una Painland queda blanco. No lo veo nada claro. Me la voy a jugar un poquito. Esta jugada no me convence en absoluto, pero vamos a cargarnos al menos uno de los monos, y bloquearemos a la rata con el Gremlins. Es que, ¿qué opciones tenía? La otra opción era hacer esto. Y entonces me quedo con dos de los doces en mesa, sin más. Sin poder aprovecharlos, ni abusar de ellos, ¿no? Quizás deberíamos bloquearle a la rata y el mono que siga vivo, ¿no? Me preocupa menos el mono. O sea, no quiero que se muera el mono, es lo que quiero decir. A él le preocupa más el 3-2, rebatir este que tenemos, que además le podemos dar más uno, más uno. El rival sigue atacando porque está loquísimo. Vale, pero el ataque no tiene mucho sentido. Creo que tendría que haberse quedado bloqueando o algo. Vale, pues la mano nuestra es espantosa, es malísima, pero da un poco igual, ¿verdad? Porque si le metes ahora esto... 5-4, vínculo vital, rebatir 2... Y además ponemos un tokencito de Gremlins para seguir bloqueando un poquito a sus criaturas. Subimos a 19 vidas, le quedan 12. Pues fíjate, nuestra salida ha sido espantosa, horrible, malísima. Y aún así puede ser que lleguemos a ganar la partida, ¿no? Vamos a ver, ojo, que tiene la línea mística, tiene 3 cartas en mano y 2 tierras. Podría pegar de 20 este turno, podría pegar de 20 este turno. Me estoy yo confiando mucho, quizás, tontamente. Vale, le mete más 2, más 2 y a rollar a la guardi lanza. A la guardi lanza que estábamos bloqueando, así que nos entra todo. No, no nos mata este turno, no puede matarnos, pero nos va a hacer daño. Bajamos a 12 y se queda con 3 criaturas vivas. Creo que tenemos que jugar esto. Para poner otra vez el Gremlin y hacer más daño y ganar más vidas. Es tristísimo, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, es lo que hay. Vale, subimos a 18 de nuevo. A él solamente le quedan 5 vidas, va a tener que empezar a plantearse el bloquear. Y tenemos nosotros un bloqueador al menos para fastidiar si decide atacar. El rival ha estado todo el rato... Ya no ataca. Vale, pues ya da igual con ataques, porque le damos volar. Menos mal. Menos mal que al final hemos robado justo lo que necesitábamos. Que era darle volar y ganar la partida. Bueno, partida horrenda, espantosa, pero victoria. Horrenda por parte del oponente, que está jugando unas cartas rarísimas. Y horrenda por nuestra parte que no hemos podido jugar nuestras cartas. Penosa partida, terrible, ¿no? Tiene que llevar 7 islas, 3 llanuras. O sea, perdón, 7 llanuras, 3 islas. Que son 15 islas realmente por todas las tierras dobles. No tienes doble coste azul. De hecho, tienes 1, 2, 3, 4 cartas azules. Y luego doble blanco, 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 casi todo, ¿no? Y esto también es blanco. O sea, es decir, azul, azul serían estas dos. Y luego estas otras dos también, 4 cartas azules. Y 3, 5, 6... O sea, 8 cartas blancas, ¿no? O sea, está clarísimo que esto tiene que ser algo así. Vamos a por ello. Bueno, sale el rival y la mano es jugable, así que nos la vamos a quedar. El cambio que hemos hecho en tierras, quitando 2 islas y metiendo 2 llanuras, parece bastante lógico, ¿verdad? Bueno, pues el rival sale con montaña ratoncito. Y nosotros tenemos que hacer osificación a ese ratoncito para que no nos mate tan pronto. Y luego, pues bueno, supongo que la domadora más el rescate... No sé, no sé muy bien el siguiente turno después de jugar la osificación, ¿qué hacer? Vale, buenas noticias. Aquí el rival nos pega de 7, pero le hacemos un 3 por 1 que nos da alguna opción, ¿no? Casi me equivoco y casi no juego la llanura. Casi juego el umbral de granja inundada, por error. Eso habría sido grave. Vale, otro ratoncito. Bien, aquí... Tenemos que jugar, yo creo que, el brillo inquisitivo y meterle armadura etérea. Para que tenga a dañar primero y sea bastante grande, ¿no? Y entonces que no pueda pasar el ratón por encima. 5-6 daña primero. Si robásemos el removal que da vínculo vital, ya se lo roba a él. Tranquilos que ya se lo roba a él. Pues nada. Vale. 3-2, vínculo vital, una carta en mano. Yo creo que vamos a jugar este. Este turno. Para robar cartas. Aunque solamente robamos una carta al siguiente. Lo voy a dejar morir. Ese es el plan. Lo vamos a dejar morir. Bloqueamos, ganamos dos vidas y ya está, ¿no? Y que sea lo que sea. Podemos protegerlo. En el caso de que él tirase otro protegido por fantasmas ahora, podríamos proteger nuestra inocencia imperecedera. Ah, bueno, también tiene el block sin sosiego. 2-2, pone un contador más uno más uno al atacar, por cierto. Le queda una tierra. Anda. Buena jugada. Se la ha jugado aquí Magick Arena, ¿eh? Fijaos, Magick Arena, en lugar de girar la Painland... Pobrecito. En lugar de girar la Painland... Esta carta no la había visto nunca en este mazo y no es mala. Se la ha liado, ¿eh? Qué injusto es a veces Magick Arena. Cómo le ha girado mal la tierra. Le ha girado por proteger la Painland. Vale, pues una tomadora de Gremlins por aquí. Robamos carta. Doble protección. Tierra girada. Yo creo... Yo creo que nos tenemos que caer enderezados bloqueando y ya está, ¿no? Y que él no se robe algo demasiado bueno. Podemos bloquear al ratoncito un par de veces. Si lo puede dopar, nos vamos al hoyo, ¿vale? O sea, si justo se roba un dopador, perdemos. Vale, hemos tenido mucha suerte con esto. Esto es lo mejor que nos podía pasar. Porque podemos proteger nuestras criaturas. Y esté protegido. Lo malo es que va a tener rebatir 4. Y rebatir 4 es mucho rebatir. Rebatir 4, 5, 3, vínculo vital. A ver cómo ganamos esta partida. En el momento de atacar no va a atacar con eso. Robamos carta. Por cierto, la combinación es brutal, ¿eh? La de inocencia... Vamos a robar un montón de cartas, a la que me doy cuenta. Jugamos toda inocencia imperecedida. Robamos muchísimo. O sea, vamos a robar una locura. A partir de ahora y vamos a llenar la mesa de Goblins. Cuy, a lo mejor ganamos esta partida. El problema es que... Tenemos que ganar vidas lo antes posible. Porque si no, esto nos va a matar de un porrazo. Bueno, vamos con otra de estas. Voy a robar antes de nada. A ver qué es lo que nos da. Entra O. Se nos rindió... Nos íbamos de madre totalmente. Pero de todas maneras se ha rindido pronto, yo creo. Porque si se robaba algún truquito, esto pega de 10. O sea, pega de 5. Se muere, son otros 5. Y, ¿sabéis? O sea, le mete un dopador, se muere, más otros... Ese 8 y 8... Puede hacer 16 daños perfectamente el siguiente turno con esto, ¿no? Y yo no tenía claros los bloqueos. De todas maneras, él no lo sabía. Pero teníamos otra domadora. Que podríamos haber jugado antes. Pero quería ver antes qué robábamos. Antes de jugar esta. Porque creo que un 1 o 2 Goblins en mesa no va a cambiar la partida. Y luego aún así teníamos también otra protección más. Que pone otro Goblin más. El más 1, más 1 y el antimaleficio. La mano es buena, pero no tenemos Removals. Bueno, venga, va. Nos la tenemos que quedar. Es lo que hay. Y así todas las partidas. Y nosotros nunca robamos el Removals. A ver si tenemos un poquito de suerte y lo robamos ahora. Porque si no, estamos muertos. O sea, esto se puede ganar el tercer turno. Y eso es inevitable prácticamente. Y yo tengo que hacer mi partida. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, podemos... Podemos bloquear el siguiente turno. A ver cuánto crece esto. Vale. 2, 3... Vale, pero ya es un 2-2 Arroya. O sea, ya es un 2-2, quiero decir, para el siguiente turno. Y otro más. Lo digo porque con doble saque a dar optimista. Y esto podemos hacer algo. Podemos darle un pequeño susto aquí al oponente. Vamos a hacerlo. Voy a intentar... No sé qué es lo que voy a intentar, pero bueno. Vale, lanzabro del monasterio. Voy a intentar liársela un poco, ¿vale? Un poquito aunque sea. Es que tiene 3 cartas en mano. O sea, es decir, esto ni siquiera nos garantiza nada. Luego es lo que hay. Voy a hacer el doble log. Vamos a intentar minimizar las pérdidas de vidas en este ataque. Tenemos dos contadores más uno, más uno gratis. Él no hace nada. Esa es la prioridad. A mí me vale. Me vale. Le hemos metado un bicho y hemos frenado un ataque. Y tiene en mano. Otro agitador cacofónico, ¿vale? Bien. Tiene muy mala pinta esto. Vamos a intentar bloquear a cualquier cosa con la inocencia imperecedera y a ver qué pasa. Yo creo que el plan debería ser bloquear al agitador cacofónico. Y que nos entre lo demás. Ganamos dos vidas. Esto vuelve como encantamiento. Ganamos dos vidillas. Vamos a ver. Nos puede matar aquí en este turno. Con tres cartas en mano. Sí, sí. Nos mata perfectamente. Si tiene el de sacrificar, nos mata. Sí, el jueves pasado estuvimos jugando la verde blanca de encantamientos. Pasó lo mismo, que no nos salió nada. O sea, es decir, la carta buena al final, que es con la que se ganan las partidas, que es protegido por fantasmas, tampoco nos salió. Bueno, pues ¿cuánto nos mata? Yo creo que seis y tres, nueve. Subimos a cuatro. Nos hace cuatro daños. Nos quedamos con uno, creo, si no me equivoco. Pero nos acaba matando esto, eventualmente, ¿no? Bueno, son cuatro daños. Nos quedamos con un punto de vida. Que no tenga un choque, por favor. Tendrá choque además. Vale, agitador cacofónico, que es nuestra muerte, ¿no? Jugamos domada de Grenlims. A ver qué robamos. Porque robamos una carta con esto. A buenas horas, pero nos vale. Y ponemos un token para bloquear. Bueno, no hemos perdido entonces. Vale. Si no roban nada, si roban un dopador hemos perdido, ¿vale? Pero si esa carta de la mano no es buena, hemos ganado. Hemos ganado ya por el vínculo vital de esta cosa. Uf, primera vez que tenemos suerte. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Rebatir dos no ataca. Pues hemos ganado posiblemente, ¿verdad? Voy a atacar. Él no lo sabe. Voy a atacar a ver si... No, con este no. Este se queda bloqueando. A ver cómo bloquea. No bloquea. Hay que jugar esto para meter Grenlim en mesa y robar carta extra, ¿vale? Y además hacemos un daño extra y ganamos una vida más, ¿no? Otro rescate de fragmentista. No sé si jugarlo para hacer aún más daños. Yo creo que no. Vamos a guardarnos estos dos en mano. Por si él se roba un removal o lo que sea, ¿vale? Ahora podemos jugarlo sobre estos. Cinco vidas tenemos, ¿eh? Dos cartas en mano. Ahora ponemos otro trasgo. O sea, trago Grenlim en mesa y robamos otra carta. Vale, ya robamos carta todos los turnos con esto. Por eso también he querido dosificarlo. Uf, eso no me lo esperaba. ¿Cuánto daño hace? Nos mata. Uf, menos mal. Si era un dopador, nos mataba. Pero había suerte y no era un dopador. Vale, vamos a meterle otro más uno más uno a esto. Para poner otro Grenlim y robar otra carta de la inocencia imperecedera, ¿eh? Es buena, es buena. Es buena, es muy buena. Es victoria, de hecho. Es victoria ya. Esta domadora de Grenlim ya es mucho, ya es mucho. Robamos, ¿vale? Es victoria, es victoria, es victoria, es victoria. Porque aquí ya ganamos demasiadas vidas. Lo malo, no tenemos nada borador, pero él con una carta en mano y el pollo no va a ser suficiente. Si antes no pudo ganar, ya tampoco gana. Nuestro 11-10 vínculo vital, daño al primero, ya es mucho para él. Y no voy a atacar más ni con los Grenlim siquiera. Ahí está. 5 puntitos de vida. Y tenemos todavía una protección. Bah, qué partidaza. Qué partidaza. Bueno, ya me he quedado bastante satisfecho, bastante tranquilo. Es que es jugar un protegido por fantasmas y ganas la partida. Y ya está. El vínculo vital, la criatura que matas, las habilidades que se disparan. Pones token, robas cartas. Buah, qué pasada de partida. Es una partidaza buenísima, ¿eh? Vale, la mano es horrenda. Pero me la voy a quedar porque salimos nosotros. Si sale es el rival, haría mulligan, ¿vale? Pero saliendo nosotros, bueno, vamos a ver a qué juega. Azul blanca con esto. Puede ser de control o puede ser la de cementerio. Madre mía, nos hemos robado la tercera armadura etérea. Espero que sea la azorius de cementerio. Y le colemos esto al final de su turno y se la liemos. Vale, buenas noticias. Es la azorius de cementerio. Entonces le vamos a poder meter la rastrada de entidades. Vete se ha descartado el ojo aberrante, ¿eh? Posiblemente merezca la pena jugar esto ya. Para tenerlo ya en mesa. Lo voy a jugar ya para tenerlo en mesa porque lo peor que puede hacer él... Bueno, puede llegar a matarla. No sé si estoy haciendo bien. Tiene removals. Sí, me he equivocado. No tendríamos que haber hecho esto. Me he precipitado. Me he precipitado. ¿Sabes lo que pasa? Es que he pensado, como tenga un... O sea, puede reanimar esto por un mana blanco y luego le sobran dos y me lo contraré esta. Y no quería que eso ocurriese. Pero claro, es que luego he pensado. Pero es que también lleva destruir el mal, lleva removals. No solamente lleva bouncer, no solamente lleva de subir a la mano y también lleva de destrucción. Me he equivocado. Craso error. Vale, juego de manos. Un mana blanco. Con un mana blanco ya no nos lo mata. Vale, si esto sobrevive un turno... Si sobrevive un turno ya vamos a robar muchas cartas. De hecho, pegamos muchísimo, ¿eh? Vale, reanima esta cosa. Que sí, que se reanima, desgraciadamente. Pero ahora esto le va a tener rebatir dos. Va a ser un poquito más difícil para él. Vale, y encima tenemos protección ahora. Ah, perfecto. Nos cargamos el ojo aberrante. Es cierto que ha puesto el 2-2. Pero si él tiene alguna forma de matar la rastreadora... Aquí nosotros ya robamos muchas cartas, es la cuestión, ¿no? Robamos muchas cartas y tenemos la protección, así que ya le gana la partida posiblemente esta carta. Por la ventaja de cartas, ¿eh? Ventaja de cartas ridícula. De hecho, vamos a robar ya. Siguiente turno le metemos volar. Más uno, más uno un montón de veces. Y... Ya el ojo nos da igual. Si nos jugase otro ojo, ya sería prácticamente irrelevante. Los 2-2 no van a ser demasiado preocupantes. Sí, teniendo esto yo podría haberme esperado, pero no quería esperarme y que reanimase por un mana blanco con la mano amiga el bicho, le quedasen dos manas y me contraestase esto. Por eso lo he jugado así en mi fase principal. Y luego, por otro lado, lo he pensado y digo, pues también me lo puede matar. Con un... ¿Cómo se llama? El... El remova el blanco, ¿no? Vale, parece que lo va a hacer ahora. Algo va a hacer ahora, parece. Partición del alma, por ejemplo, es una carta que suelen llevar. Vamos a dejar que pague el rebatir 2. Lo paga. Y nosotros en respuesta protegemos. Y aquí... Aquí ya sí que es prácticamente media partida, ¿no? Él pierde la carta, pierde el turno. Y de hecho, no somos letales, pero por poco, ¿verdad? Espera, ¿somos letales? Yo creo que somos letales, ahora que lo pienso. Le metemos las tres armaduras etéreas y es letal, seguramente. Si robamos tierra, seguro. Sí, hemos robado tierra, así que ya sí que sí. Ahora sí. Creo que pegamos 20 o así. No he echado las cuentas, pero serán como 20 o así. Más el contador, más uno, más uno, más las cartas estas que hemos robado. Así sí. 21, de hecho, pegamos. Dañando primero y con vínculo vital. Es que el rival ha atacado. Aunque no hubiese atacado, da igual, porque le íbamos a meter el volar. Al final hemos robado todos los encantamientos del mazo, ¿eh? Mano lenta, porque nuestro removal lo tenemos que jugar el tercer turno, pero el rival sale con tierra azul blanca y eso me gusta. Uy, vaya top deck. Criatura de coste uno, genial. El mejor robo que podíamos hacer prácticamente. Así que ahora hacemos brillo inquisitivo y empieza la fiesta. Voy a meterle contador, más uno, más uno, la saqueadora optimista si me deja el rival como baiteo. Si es una azul blanca de control, una azul blanca de control. Un emperjamiento muy complicado para nosotros, yo creo, azul blanco de control. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. ¿Qué es esto? Entrenador con rayo trampas. Vale, una carta interesante, como mínimo interesante. Y yo creo... Yo creo que voy a jugar esto en mi fase principal. ¿Vale? Otra vez diréis, ¿por qué juegas esto en tu fase principal? Porque si lo juego en su turno, me lo va a contrarrestar posiblemente. En cambio, ahora, con lo que tiene, es muy raro, muy difícil que me la pueda matar. ¿Vale? Hombre, por poder, puede. Pero con confinamiento temporal no la mata en este momento. Y luego la podemos proteger con el resto de cosas. Entonces, ese es mi sueño. I have a dream. No seáis duros conmigo, porque tenga un sueño. Seguramente, meter más cosas en mesa no sea muy buena idea. Pero lo voy a hacer porque robamos carta. Le voy a meter una armadura etérea a la sacadora optimista, a ver qué hace el oponente. Luego, si es que hemos perdido, porque ahora el siguiente turno, el quinto turno hace caída solar, me exilia todo y ya está, y se acabó. Game over. Entonces, da un poco igual, ¿no? Ah, no se ha dejado entrar. Vale, le voy a meter contador más uno más uno a esto. Robamos carta. Y vamos a atacar a ver qué hace. De caída solar perdemos, ¿no? O sea, ya está, es así de simple. Anda, eso no me lo esperaba. No me esperaba que fuese a hacer ese... ese bloqueo así. Vale, pues le vamos a meter da igual, la verdad, el más uno más uno a esta y el contador más uno más uno a la otra. Y robamos carta igualmente. Y nos sigue quedando una protección. No me esperaba que fuese a poner en riesgo... A ver, es muy raro lo que ha hecho el rival. Es muy raro poner en riesgo una tierra que sabes que necesitas para jugar de quinto turno la caída solar. Poner en jaque. Pues no. La protegemos de nuevo. Oye, somos letales. Somos letales, creo. Le quedan 15 vidas. Somos letales. Le matamos esto. Éramos letales. Fijaos, 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 fijaos. Éramos letales. Es que lo ha hecho mal. Es que nunca se... Ni conté con que fuese a activar la tierra para bloquear porque pueden pasar estas cosas. Le quitábamos el bloqueador de en medio con protegido por fantasmas. Contador más uno más uno. Armadura etérea, armadura etérea. Le metíamos dos armaduras etéreas y pegábamos otra vez de 20 con esto y de 7 u 8 con esto otro. O sea, pegábamos de 25, de 28 o una burrara de ese estilo, ¿no? Trabajo, el primer y de 8 con esto otro. Trabajo, el primer y de 8 con esto otro. ¡Gracias! Trabajo, el primer y de 9 con esto otro.